¿Qué es el escenario de la pandemia? Nosotros tenemos un lugar bendecido de Dios, digamos, en el sentido del paisaje que tenemos, el verde que tenemos y la mucha gente que viene. Y esto hace que nosotros vayamos a tener mucha gente que potencialmente pueda tener dengue desde otros lugares y pueda venir a la provincia. Vienen las fiestas y es un lugar donde todos vamos a visitar a alguien o nos vienen a visitar y es un lugar de mucho traslado de casos. Entonces, sabiendo que alrededor tenemos un escenario complicado con Brasil, que tiene décadas de dengue, más en este caso en los últimos 5 años del comportamiento de Paraguay, nosotros ya estamos estimando que vamos a tener unos casos de dengue en forma importante este año. Decía usted, hoy hablábamos fuera de cámara y de aire, es inminente esto que, digamos, algunos o varios tengan la enfermedad, es casi un hecho por justamente lo que usted describía recién. En la encarnación ya hay casos sospechosos y confirmados, ¿no? Sí, en general la vigilancia epidemiológica está activada a partir de noviembre, es decir, los primeros días de noviembre lo que se llama prebrote. A partir del 1 de diciembre ya se inicia la inminencia del brote, ¿no? Y la vigilancia activada todo el tiempo hace que incluso en épocas donde no debería haber, pero aparecen los casos, sean detectados, ¿cierto? Y eso ha pasado en este caso en Encarnación, donde estuve hablando con mi par de la séptima región, que es la que está en Itapúa, y me contaba el caso de un hombre de Cambio de Etá. Y ya ha sido detectado eso. Nosotros, como otra enfermedad aédica, hemos tenido la semana pasada este chico en Corrientes con chikungunya, que a su vez era de Chaco, un estudiante, un muchachito de 20 años. O sea que la enfermedad transmitida por Aedes está rondando la zona porque la Aedes está instalada en nuestra zona. Esto hace que nosotros no tengamos que bajar los brazos y seguir trabajando contra el mosquito, porque es inminente que empiecen a aparecer casos en nuestra provincia. ¿Cómo se mitiga eso? Porque, bueno, ahora el objetivo acá es, como decía usted también hoy, es mitigar toda esta situación. Son dos escenarios. El primero es el de contención, que es el que tenemos que tratar de trabajar nosotros. Y mitigación cuando ya está instalado, ¿cierto? La contención es preventiva, ¿cierto? Es esta cuestión de tratar de contener los casos. O sea, de alguna manera, si es posible, mantenerlos fuera de la provincia. Y en eso es el tiempo de interbrote, que es entre junio y noviembre, decíamos, ¿cierto? O sea, lo que decimos en invierno. Trabajar en invierno para hacer un poquito más descansado el verano, decimos todo. En realidad no se descansa. Y en ese tiempo se van haciendo muchas estrategias, ¿cierto? En realidad hasta en el discurso hemos aprendido mucho de este tipo, porque en realidad nosotros no teníamos historia de dengue. Y ahora recién hemos empezado, hace unos años atrás, empezado a tener nuevamente. Y al principio fue, por ejemplo, salud pública contra el dengue, ¿cierto? Y salud pública es una partecita y es cuando ya ha entrado el dengue en la provincia. Y ahora, después entendimos que es todos contra el dengue. También en parte todos contra el dengue es como que todos y ninguno. Es una cosa muy general, porque de la misma manera que cuando uno, por ejemplo, coloca la folletería o hace tanta publicidad, ya es tanto el impacto que a veces se vuelve invisible. Y hemos trabajado este año algo muy interesante, que es los municipios contra el dengue. Y que es que cada municipio empiece a, digamos, a confrontar contra el dengue a partir de estar asociado a los vecinos y hacerle entender al vecino de que es el responsable de su patio. Y eso es una cosa muy importante, porque en realidad esperamos que el Estado ingrese en las casas y le limpie las casas, ¿cierto? Y pongamos que lo puede hacer, que haya barrios enteras, porque lo hemos hecho de hecho, ¿no? Que haya manzanas enteras a los que vayamos con los contenedores, los llenamos de basura, ¿cierto? Y en realidad nos vamos y a la semana ya puede estar el recipiente con agua como para que el mosquito ingrese. Nosotros, y volviendo al tema de la cultura nuestra, y al no tener experiencia en el tema dengue, incluso en la información la trastocamos. Porque cuando hablamos de escacharrizar, la gente interpreta sacar la basura, ¿cierto? Y lo que tenemos que entender es que esto es lo biológicamente importante, en el sentido de los recipientes que juntan agua. Por ejemplo, vamos a los barrios a descacharrizar y sacan heladeras, inodoros, cocinas viejas, ¿cierto? O sea, cosas que, lógicamente, para el mosquito no tienen tanta importancia, ¿cierto? Sí, por ejemplo, los envases de plástico, el tema de las canaletas, ¿cierto? Donde come el perro, los floreros, ¿cierto? Entonces, visitar a los cementerios, ir a las gomerías, es arduo el trabajo. El vecino tiene que saber, digamos, cada uno que en su patio todos los días tiene que observar e intentar de que no haya recipientes con agua, ¿es así? Sí, 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 porque en situaciones óptimas de estallido del huevo para transformarse en la larva y después ser el adulto, en 48 horas ya se va a empezar instalando. Los ciclos duran una semana, ¿cierto? En una semana va pasando de huevo, linfa y pasar al adulto, ¿cierto? En condiciones ideales de eclosión, ¿cierto? Y después tenemos para un mes de vida de cada adulto. Y nosotros tenemos que estar evitando ese pasaje, ¿cierto? Porque obviamente que a nosotros la larva no nos afecta, no nos va a picar, digamos. Si el comercio va a picar, es un poquito adulto, entonces tengo que ser previo. Por eso es tan importante la prevención. Claro, así, puntos importantes para el oyente y quien nos está viendo. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo como vecina para evitar esto, para prevenir? En primer lugar, revisar la casa en el sentido afuera y adentro, ¿cierto? Más allá del mosquito adulto, ¿cierto? Y que enseguida nos enteramos que estás, digamos, en los lugares oscuros, escondidos, digamos, y colocar la insecticida. Con respecto al patio, esta visita que tenemos que hacer a todos los lugares, y tratar de determinar todos los lugares donde se puede juntar agua y que sea el lugar apto para la larva, ¿cierto? Entonces, buscar, ya les digo, los descartables. Los descartables son el peor enemigo que tenemos, ¿cierto? Justamente todo aquello que es suburbano tiene igual a descartables tirados, igual a dengue, digamos. Entonces, el trabajar sobre todo eso que biológicamente es activo, ¿cierto? Y no las otras cosas secas. En general, nosotros deberíamos descartarlo todo esto, es decir, tratar de tirarlo y no tratar de conservarlo, ¿cierto? Porque hay incluso algunos baldes, por ejemplo, que tenemos que sacar, que quedan en el fondo de las casas. Tratar de evitar que estén a cielo abierto, ¿cierto? Las botellas vacías que quedan. Las piletas que ahora se empiezan a instalar. Las piletas hay que trabajarlas, ¿cierto? Mientras usemos los productos y las mantenemos, que no sean esas piletas con aguas podridas, digamos, verdes, que esas son ideales para, son grandes focos, digamos. En realidad, si uno trabaja con los productos, con el cloro y todo eso, en general, es mucho menor el riesgo, ¿cierto? Pero tenemos que estar haciendo una limpieza continua, ¿cierto? O sea, uno tiene que tener responsabilidad en eso. Claro, doctor. Y después el uso del repelente también para evitar que nos pique el mosquito, en el caso de que, bueno, que ya esté el mosquito ahí dando vuelta. ¿Cuál es el horario que pique? Vamos a lo que se llaman las protecciones individuales, ¿cierto? Las protecciones individuales, uno por ahí las lee, ¿cierto? Y hay algunas cosas que, bueno, uno lo toma con pinzas, ¿cierto? Por ejemplo, el consejo es utilizar pantalones largos, digamos, y camisas mangas largas, ¿cierto? Pero con el calor no entro. En lugares tropicales como nosotros, eso lo vemos que no están así, ¿cierto? Por lo tanto, lo que nos queda es la opción del repelente. En el repelente hay dos o tres cuestiones que tenemos que ver. Uno, primero, más allá de los horarios, que los horarios siempre son a primeras horas de la mañana, ¿cierto? Entre las seis y las nueve y a última hora de la tarde, entre las seis y la tarde y las ocho de la noche. Entonces, son los horarios en los cuales está activa, ¿cierto? La hembra, que es la que pica, digamos. Y eso en cuanto al horario. Después tenemos las personas, ¿cierto? Tienen que ser siempre las partes descubiertas. También, por ejemplo, el caso de los bebés, que se insiste mucho en no colocar directamente sobre la piel, o muy poco sobre la piel, se puede colocar sobre las ropas, ¿cierto? Y también ver las indicaciones que tienen cada producto. Los productos tienen horarios. Hay algunos que hay que colocarlo cada cuatro horas, otros cada seis horas. Eso es así. Digamos, no es que yo me lo pongo a la mañana y ya voy y ya estoy cubierto, ¿cierto? Entonces, digamos que también es complejo este tema, más allá del poder adquisitivo que pueda tener cada uno, porque cuánto dura un repelente en una familia, ¿cierto? Pero bueno, está dentro de las cosas que nosotros tenemos que tener. Es un método de defensa individual, digamos. Claro. Doctor, y una vez que, bueno, ha habido en oportunidades anteriores muchos casos, hablábamos hoy de Puerto Rico, que fue una zona muy complicada en este sentido. ¿Cuáles son hoy los puntos, los focos en la provincia, digamos, que están en rojo? Nosotros tenemos hecho un mapa en el cual hemos estudiado históricamente cómo ha sido el comportamiento. Nosotros, creo que todos, cuando llega el verano, siempre decimos, bueno, dengue va a haber en Iguazú. Siempre y durante muchos años, Iguazú, también por su relación con FOS y con Ciudad del Este, ha sido nuestro talón de Aquiles. Y ese ha sido uno de los lugares, junto con el Dorado, donde ha habido más dengue históricamente. Nosotros nos encontramos con la epidemia del 2015-2016, que fue Posadas, lejos, donde en toda la provincia tuvimos 13.700 casos, de los cuales casi 8.000 fueron de posada, donde vimos que realmente nosotros estamos muy expuestos. Más en una época que se cruzaba millares de personas, digamos, en el puente. Y fue cuando también en Brasil hubo dos y pico de millones de casos, ¿cierto?, con 500 muertos y también una cantidad importante en Asunción, en todo el Paraguay. Entonces, ahí estuvimos viendo cómo es el comportamiento de nuestra provincia. Nuestra provincia tiene relación con la Ruta 12, ¿cierto? O sea, y con toda la ribera del Paraná, que nos comunica con nuestros hermanos del Paraguay, digamos, ¿cierto? Si bien hay casos del otro lado, los otros lugares son, por ahí, Oberá y Alén, pero en general hacia el lado del Uruguay son mucho menos los casos. Así que nuestros puntos sensibles son toda la ribera del Paraná, digamos. Y ahí tenemos los lugares que obviamente hay más casos donde hay más gente. Entonces, hubo más casos en Posadas, en este caso, por ejemplo, en Puerto Rico. El Dorado y Monte Carlos siempre están ahí en naranja, digamos, y Rojo, siempre Iguazú. Nosotros tenemos puntos de referencia de vigilancia en el norte. Doctor, una vez que... vamos a ir más adelante y ojalá esto no ocurra, pero digo, en el caso de que empiecen a haber casos... Aparecen los casos, sí. ¿Cuáles son los signos a tener en cuenta? ¿Cuándo tiene que ir al médico? ¿Cuándo tiene que acudir al hospital o a una guardia, a una persona? En general, salvo que el síntoma sea muy leve y que sea pasajero y que sea tolerable, sobre todo todavía en un adulto, con un antitérmico, en general la fiebre es el marcador, ¿cierto? Recordemos a la gente cuáles son los signos. Está dentro de lo que se llaman los síndromes feriolinespecíficos, ¿cierto? O sea, las personas que tienen fiebre. El 99% de las personas que tienen síntomas empieza con fiebre, ¿cierto? Esta fiebre tiene la característica de ser generalmente fiebre alta, dura más o menos 7 días y se acompaña de dolor en el cuerpo, ¿cierto? En la forma más florida, dolor que es sobre todo en las articulaciones y que es un dolor que solamente aquellos que lo sufrieron lo pueden describir, ¿cierto? Digamos, personas adultas, yo las he visto llorar, digamos, de tanto dolor en el cuerpo y la pasan realmente mal, con un disconfort que no lo pueden explicar, ¿cierto? Solamente aquel que lo ha sufrido. En realidad hay gente que tiene decaimiento, tiene capacidad de, digamos, de manejarse, de traslarse para ir a un sanitario, de alimentarse, de tomar agua, realmente necesita de otras personas. Y digamos, básicamente es fiebre, dolor en el cuerpo y decaimiento. ¿Cuáles son los cuidados que tienen que tener los que ya han tenido dengue? Que, bueno, acá nosotros nomás en la redacción tenemos un par de compañeros que han tenido. Sí, una recomendación. En la fase aguda hay una cosa que no se respeta, que es el tema del aislamiento también. Eso quiere decir que las personas tienen que guardar reposo por su salud y porque también al traslarse hacen correr riesgo otras personas, ¿cierto? Eso quería mencionar. Y lo otro, en general, nosotros tenemos la forma de aparición clínica, lo que se llama shock por dengue en los casos más graves, que es cuando la pasan mal, digamos. Es aquellos que están postrados, que tienen que internarse, que hay que hidratarlos y que están una semana, ¿cierto? Pero en general no ha pasado de eso, ¿cierto? Cuando en el futuro empiecen a venir otros serotipos. Ustedes saben que el dengue está conformado por cuatro serotipos. Nosotros tenemos el DEN1, que es el que está en la provincia, o sea que el DEN1, DEN2, DEN3 y DEN4. En la provincia, desde que empezó esto, está circulando el DEN1, ¿cierto? Y mientras circula el DEN1, vamos a tener esta forma, de alguna manera, menos grave, que es pasarla mal una semana con un síndrome de freerine específico, ¿cierto? Ahora, en las décadas que vengan, cuando vengan otros serotipos, probablemente empiecen a aparecer las formas clínicas hemorrágicas. Eso nosotros no hemos tenido en la provincia. Entonces, bueno, doctor, para cerrar, lo importante, justamente, bueno, para evitar todo esto y que vengan otros tipos, como dice usted, recuérdela a la gente, ¿qué es lo importante? ¿Cuál es el mensaje que le tiene que quedar a la gente para ayudar a prevenir? En principio, esto que tiene que ver con la limpieza de los patios, ¿cierto? El tema del descacharrizado, el tema de buscar constantemente, ser insistente, casi le diría obsesivo, con el tema de nuestros patios, la limpieza, el orden, y sacar todos los elementos que puedan contener agua, ¿cierto? Tanto adentro de la casa como en la periferia, ¿cierto? Hay una responsabilidad también del Estado, en el sentido de las municipalidades, de retirar todo lo que es basura, ¿cierto? Esto tiene que haber buenos servicios, en ese sentido, ¿cierto? Nosotros tengamos malos servicios, vamos a tener problemas. Y el hecho de que cuando empiece con los síntomas, sobre todo aquellos que viajaron, que estuvieron en lugares donde hay dengue, cuando vuelven, entre el curso de la primera semana, si tienen síntomas febriles, acudir rápidamente al médico para que se haga la detección. Bueno, muchísimas gracias por su visita, y bueno, ojalá nos sirva toda la información muy útil que usted nos ha traído hoy, y que sea toda esta advertencia, después al final podamos decir, no fue tan grave como esperábamos. Todo ayuda, todo sirve, ¿cierto? Es importante la comunicación, es importante el trabajo de ustedes, en el sentido de transmitir todo esto que estamos diciendo, y también que la gente entienda que nosotros, ya el dengue es un escenario que se instaló en toda esta zona, porque no es solamente Misiones, es Paraguay, es Brasil, y vamos a tener que cuidarnos.